La bienvenida a ella y vámonos de acá. Marce Navarro, ¿cómo estás? Ay, chicos. Pará, pará. Ya con la camisa te olvidás de la tormenta porque está plena de arcoíris. Ya llovió y ya salió el sol en la camisa de Marce Navarro. Chicos, sí, salió el sol. Vamos, miren. Ay, no saben lo que es este lugar. Van a morir. Esto está en Brasil y sí. Bueno, ustedes saben que Brasil es divino. Todo es divino Brasil, el lugar que busques. Pero si van a Brasil, hagan una parada en este lugar que estamos viviendo ahora que se llama Isla Grande o Isla Grande, que es una isla del estado de Río de Janeiro. Es una isla donde hay muchísima, digamos, acá se destaca la naturaleza y ya nos va a contar Laura de Inocencio con quien estamos en contacto ahora porque inclusive no podés usar autos porque tratan de preservar al máximo la naturaleza, agua transparente. Ay, Dios mío, que me voy para Brasil. Y la presento ya. Estás re brazuca. Marcela, te encanta Brasil. Me encanta, me encanta. Ella es de Luján. Miren lo que pasó. Se fue de vacaciones una vez con su hermana Estela. La segunda vez fue con unas amigas y se quedó allá y está desde noviembre del año 2019. Laura, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, gente de Mendoza. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Laura. O sea, fuiste de vacaciones pero ibas con provisiones de más porque ya lo tenías en la cabeza, ¿o no? Sí, la verdad vine con unas amigas. Vinimos con la idea de venir a trabajar acá, de hacer temporadas. Teníamos conocidos de Mendoza que estaban acá también viviendo, así que nos mandamos. Qué lindo. Lau, ¿y de qué se puede trabajar haciendo temporada ahí en Illa Grande? Mucha gastronomía, mucho bar, ¿cómo viene? Mucha gastronomía. En realidad, la actividad acá es el turismo, sobre todo. Muchos restaurantes, posadas, cóstels, bares. ¿Y encontraste vos? Sí, encontré. Al principio, bueno, costó un poco porque vine sin hablar, o sea, hablando muy poco de portugués. Que acá todo el mundo habla portugués. Claro. Así que... Al principio costó, pero bueno, por suerte tuvimos mucha ayuda de gente argentina que vive acá, que nos dio una mano, nos ayudó, conseguimos trabajo. Todo. Qué lindo. Laura, ¿podés dar vuelta a la cámara? Así podemos ver el lugar donde estás. y quiero que nos empeces a describir este lugar que la verdad que he soñado, porque es una isla, digamos, tenés que, para llegar, ¿qué tenés que llegar? ¿Cuál es el camino que tenés que hacer desde Río de Janeiro? Y contame las bondades que tienes ahí en esta isla, que son muchísimas. A ver ahí, ¿se puedo dar vuelta? Sí, ahí es. Ah, no. No. Te estamos viendo a vos. Ahora. Ahí. Ah. Ahí, perfecto. Ahí. No. Se da vuelta. Te estamos viendo a vos de nuevo. Te estamos viendo a vos. Ahí. Ahí. Bueno, ¿me podrías repetir la pregunta? Sí. Que me contés de la isla. Contame todo lo que quieras. ¿En qué se llega hasta ese lugar? ¿A cuánto está de Río de Janeiro? ¿Cómo se vive ahí? Bien, acá la única llegada es en barco, vía agua. Y, bueno, como vos decías, no hay autos, solo se puede llegar a los lugares caminando o en bicicleta o en lancha o en cuna o barco. Ah, pero es paradisíaco. Y ahora, pará. Está lloviendo. Sí, me parece que está lloviendo. Marisol dijo, nos vamos de la tormenta de acá. Mentira, a la tormenta de Brasil. ¿Llueve, la U? No, sí, ahora ha empezado como la época de lluvias. Garúa finita. Así que llueve, sale el sol, es como muy loco el clima acá todo el tiempo. Claro, se ve así, aparte de tropicalón. Ahora, te quiero preguntar, hasta acá veníamos charlando de vos como una vecina más de Ilia Grande. ¿Cómo es como turista? ¿Cuánto sales y me quiero ir 15 días? Porque sos de Luján y manejás nuestra moneda, o la manejabas. 15 días en Ilia Grande. Y la manejaba, pero... ¿La parezco yo? La verdad que, por ejemplo, un sueldo mínimo acá está a 1.200 reales, que es lo que te sale más o menos alquilar un lugar por mes. ¿Y con qué comes? Y hay que dividir alquiler, en la mayoría de los casos. Y nada, la verdad que es caro, porque ya al ser una isla, como todo tiene un traslado diferente, es un poco más difícil. Es un poco más caro que en Brasil, en el continente, digamos. Claro, en Brasil continental. Igual yo te preguntaba si yo quisiera ir, si me quiero pasar 15 días allá, pero me gustó tu respuesta de alguien que vive ahí. ¿Vos dividiste departamento o con quién convivís ahora? Qué metido. Ahora estoy conviviendo con mi novio, que conocí acá en la isla. Y bueno, ahí sí se da para pagarlo. Vale la pena también vivir acá en un lugar tan hermoso. Tiene su precio, pero vale la pena. Laura, yo quería volver a la pregunta de Julián. A ver si podemos decirle, por ejemplo, al mendocino, quién te dice que por ahí se abre todo y podemos llegar. ¿Cuánto sale alojarse por día en un lugar, en una posada o alquilar, digamos, para el turista que va? Y tenés opciones más baratas, como de hostel, que están entre los 30 y 50 reales. ¿Y cuánto estarían? No sé cuánto está el real ahora, más o menos en dólares, si nos podés sacar la cuenta. Y yo creo que en pesos argentinos serían entre unos 800 y 1.000 pesos. ¿Esto es por día para una sola persona? Sí. La diaria en un hostel. Y comer, por ejemplo, lo que es gastronomía y también lo que es traslados. Y lo que es gastronomía está encima de los 25 reales y tenés diferentes precios, hasta 200 puede ser, en comida. Si vas a un restaurante, obvio, y haces una vida de turista, digamos. ¿Y el traslado? Y el traslado tenés la opción de venir desde Angra, que sería el punto más cercano al continente, que tenés una barca que sale 17 reales para todas las personas que quieran ingresar. Claro, todos los que entren 17 reales. Tenés lanchas privadas que están a partir de los 60 reales. Lau, estamos viendo lugares alucinantes. Insisto que hay mucho mendocino que por ahí está viendo y dice, eh, pues una posibilidad, Ilea Grande. ¿Qué se come? ¿Qué se toma? ¿Cuáles son los tragos y platos más propios del lugar? Sí, acá se toma mucha caipirinha. Ya, es rico. Caipirinha full y cerveza. La gente acá desayuna cerveza. Qué lindo, como en todo Brasil, son muy cerveceros. Sí, muy cerveceros. Bien. ¿Y en cuanto a la comida? Y en la comida, más que todo, se mueven calamares, raba, camarones, mucho pescado, digamos. Bien. Marce. Sí. No, bueno, vos sabés que este lugar, si bien es muy buscado por los turistas, por ahí, ¿qué pasa con los niños? Si vamos con niños en la familia, ¿es recomendable ir a ese lugar o es muy difícil llegar con todo lo que significa el traslado? Y por otro lado, la permanencia, porque también la isla tiene esto distintivo a lo que es Río de Janeiro, por ejemplo, las plantas de la ciudad y demás, que hay mucha gente y acá quizás que hay menos gente, o más cuidado, o es más natural, o es, digamos, es una isla de otra manera. ¿Cuál es la diferencia en ese caso para hacer un turismo familiar o un turismo solo? No, la verdad que acá, para venir en familia, para venir con niños, está bueno. Como les digo, tienen la opción de la barca, que es un transporte tranquilo. Y acá la isla, algo muy lindo que tiene, es que tiene muy poca inseguridad, casi nula, se diría. Como está muy dedicada al turismo también, se preserva mucho eso, la seguridad de todo. Claro, está controlada. Está buenísimo en las playas tranquilas, el mar es tranquilo. Y nada, si quieren venir, por ejemplo, con niños chicos, es buenísimo porque tienen un contacto con la naturaleza increíble. Que yo viviendo en Mendoza, de por sí la tenía, pero nunca a este nivel. Pero nunca en una isla. Nunca en una isla, jamás. ¿Noche tiene la zona? Tiene un solo tipo boliche bar, que abre ciertos días. Y si no, barquitos y restaurantes, pero es muy tranquilo, hasta medianoche. Claro. Y eso, si no, por ahí hay fogones. Eso te iba a decir, lo veo más de fogoncito en la playa, lindo. Fogón en la playa. Vos sabés que eso, eso no me va a preguntar. Claro, vos sabés que eso les iba a preguntar, y bueno, que Laura nos podía contar, porque ella ya lleva desde noviembre de 2019 viviendo ahí, y por ahí uno piensa y dice, sí, qué bueno vivir en una isla. O, viste, cuando estás muy estresado que decís, me quiero ir a una isla y no salir más de ahí. Laura, que lleva bastante, ¿qué significa el estar en una isla, digamos, viviendo eso que por ahí tantas veces a nosotros se nos ocurre, se nos pasa por la cabeza? Y la verdad que fue tal cual, yo dije, me voy, me voy a una isla y me desconecto del mundo. Y la verdad que sí, fue algo muy raro, más que todo cuando empezó la pandemia acá, la isla quedó cerrada, o sea, la gente que quedó acá viviendo, éramos solo gente que vive acá, digamos. No había acceso de ningún tipo de gente del continente. Ah, o sea que eso los hizo a Zafar. Te iba a preguntar, porque vos decidís quedarte ahí y justo explota la pandemia del COVID. ¿Quedaron encerrados y no entraba tanta gente? ¿Los hizo a Zafar un poquito? Sí, yo creo que bastante. Pero bueno, el tema ese es que, obviamente, como al cerrar todo el turismo, acá no había trabajo. Claro. Nada, fue una situación complicada. Pero bueno, tenías otros pros, como por ejemplo, ibas a la playa y estabas vos sola en una playa paradisíaca divina. También tiene muchas cascadas, muchos senderos por la selva. Así es, estamos viendo un poquito de eso. Mucho bosque, ¿no? Mucho, mucha foresta, está lindo. Bueno, yo creo que no te podés quejar, Laura, porque en un momento complicado, donde la isla se cierra para el turismo, conseguiste trabajo, conseguiste amor, estás ahí casi en solitario disfrutando la playa. Ah, pegaste un pleno. Claro. Sí, la verdad que fue un cambio total, total en mi vida. Qué lindo, qué linda. Bueno, nos ha encantado tu historia. Creo que por ahora tenemos que ir cerrando, pero yo me quedaría en Ilia Grande. En todo caso, después vamos, Marce. Pero le vamos pidiendo los saludos de River. Sí, dos cosas, saludar a su papá, que es Jorge, de Inocencio, y a Estela Díaz, chicos, porque Estela Díaz, la mamá de ella, es fan de Canal 7. Se ve preguntar, se ve todos los programas, lo ve todos los días. Así que le mandamos un abrazo gigante. La amo y un beso enorme para ella, para toda mi familia, para mis amigas, que las extraño mucho, extraño mucho mi familia, y Mendoza, La Montaña, todos. Laura, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, los saludos están dados. Ahí Estela, genia, que es fan del 7. Sí, bien. A toda la familia y los amigos de Laura. Ahora, no sé, encantó. Tico, aparte, para ir, una cosa, Marisol, el novio de ella es cordobés. Viste que son re buena onda, un cordobés y un mendozino. Así que si algo te faltaba es que te vamos a caer tipo junio, si nos abren los aviones, te podemos caer todo el equipo del 7, porque nos encantaría. ¿Puede ser? ¿Compromiso? Sí, obvio, los re espero. Estoy extrañando mucho a la gente de allá, Mendoza, Argentina. Así que van a ser muy bienvenidos acá y a disfrutar de un lugar hermoso y desconectarse de todo. Bueno, un saludo en portugués, te tomamos lección. A ver. Bueno, boa tarde, Genchi. Muy tu obrigada por ir. Muchas gracias. Un beso para todo el mundo. Un beso para todo el mundo. Ay, me encantó, me encantó. Toda la hora. Gracias, Lau. Muy buena onda y te mandamos un beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Cuídate. Gracias.